Estamos de regreso con El Consumidor y nos acompaña como cada viernes nuestra amiga Rosa Iris Matos para hablarnos siempre de temas interesantes, ya viene acompañada hoy de la doctora Mircia Pacheco quien es psiquiatra, terapeuta familiar, adultos, niños, adolescentes, familias, parejas, o sea ella es todo el conjunto de la familia, así es, adelante bienvenida Rosa Iris y bienvenida doctora Bueno gracias Pablo con la bienvenida y es importante realmente darle la bienvenida al tema que es a ti que te preocupa de la juventud dominicana, con eso doctora vamos a hablar con usted pero antes vamos a ver que dicen los jóvenes en la calle porque ellos también están preocupados por ellos mismos Bueno lo que me preocupa de la juventud dominicana es que algunos no se quieren desarrollar no quieren estudiar, no quieren trabajar, solamente quieren aspirar a tener cosas sin obtener sacrificios, sin trabajar, sin hacer nada Me preocupa mucho la delincuencia, que hay mucha delincuencia en la calle Bueno lo que me preocupa de la juventud dominicana es la falta de conciencia, esa pérdida de valores que existe hoy en día Pues la violencia que hay contra los infantiles y el uso de las drogas entre los menores Que no se preocupan por ver hacia adelante, ver el futuro, o sea, recuperarse La falta de responsabilidad de parte de sus padres, entre otras cosas Bueno, la alta corrupción y el alto consumo de la droga Me preocupa la delincuencia, el alto consumo del alcohol que tienen los adolescentes, los jóvenes de ahora Bueno, desde la juventud dominicana me preocupan los malos hábitos que se ven en la calle Como puede ser la delincuencia, los malos vicios, entre otras cosas que es bastante común Doctora, vemos que los jóvenes están conscientes de la realidad Están conscientes de que debemos preocuparnos Ante esta realidad, doctora, ¿cuál es el primer paso que debemos dar? Mira, yo estoy sorprendida de las respuestas tan atinadas que han dado estos jóvenes Que ellos sin tapujos, pues han mencionado los principales problemas que tiene la juventud hoy en día Y en realidad hay que darle su mérito primero Porque estos muchachos que respondieron son jóvenes universitarios Ellos sí están preocupados por su futuro Ellos sí se están preparando Y muchos de ellos también tienen fuertes valores familiares Y trabajan, son voluntarios Y están inmersos en la cultura Y en realidad nosotros en el consultorio Vemos todo esto que ellos mencionan y mucho más Por ejemplo, una de las cosas que ellos dicen Es acerca del consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas dentro de los jóvenes Tenemos que preocuparnos Los padres están pasando poco tiempo de su día, de su vida Junto con los muchachos cuando los llevan a la consulta Porque están fracasando en el colegio Y revisamos las mascotas y las tareas Vemos que los profesores mandan muchas notas Pero entonces los padres no las ven Que significa esto que ellos están casi trabajando solos Entonces el consumo de alcohol y drogas es muy preocupante Es muy reciente Disculpa que te interrumpa Parte de lo que usted comenta Era también parte de lo que yo decía Que faltaba dentro de la preocupación de los jóvenes La educación Yo creo que ninguno habló del tema de la educación Y yo creo que todas esas cosas que ellos referían La delincuencia Tienen, o sea, son consecuencias de la falta de educación Entonces, ¿por qué los jóvenes no nos preocupamos más tal vez Por el tema de la educación? O sea, el nivel de educación que tenemos nosotros mismos Los jóvenes que estamos desarrollando Algunos de los jóvenes entrevistados Sí mencionaron la falta de preocupación por el futuro Y yo lo traduzco eso como la falta de motivación Muchas veces la falta de interés en educarse Porque los jóvenes usualmente piensan en el presente Ellos piensan en el placer, en complacerse Hoy en día no podemos decir que son todos Pero sí que hay una fuerte población de los jóvenes También los adultos que están manejando algunos temas Hoy en día tienen parte de la responsabilidad Y es que el futuro de los jóvenes está empeñado Doctora, pero hay algo que realmente yo vi en ellos Porque le hicimos varias preguntas Y lo más contradictorio es que ellos mismos están inmersos En alguna de esas cosas por las que ellos están preocupados Precisamente por eso están preocupados Porque ellos los ven, los viven a diario En sus compañeros, en sus hogares, en sus amigos, en el barrio Recuerda que los jóvenes son muy gregarios Y ellos tienden a unirse, a hacer grupos Algunos de esos grupos son grupos voluntarios Que aportan Hay jóvenes que están en la catequesis Hay jóvenes que están en el... Hay obra para la Semana Santa Que van y dan su tiempo Son voluntarios Y eso son obras positivas Pero ellos están inmersos también Y ven que hay otro grupo de jóvenes que son gregarios En un sistema, en el modo negativo Porque entonces tienen lo que se llaman las tribus urbanas Que son los emo Los góticos, los metálicos También es una forma de los jóvenes unirse Pero con unos antivalores Como ellos mencionaban ahí Ahora que usted habla de valores Usted mencionó al principio Que la base está en la familia Y que muchas veces cuando van a consultarse Ellos pueden querer hacer las cosas Pero los padres no están poniendo lo que les corresponde Pero hay algo que a mí me preocupa personalmente Y es que también los jóvenes se están dejando llevar Del pasado O sea, de que mis padres no cumplieron Con el rol que debían como padres Cuando yo estaba pequeña Y ahora yo soy una persona irresponsable No puedo ser aplicada Entonces a mí me preocupa Que no podemos superar el pasado Porque la historia debe cambiar Entonces, ¿cuáles son los pasos ahora? Sí se puede cambiar Se puede mejorar el pasado Los padres no es que no estén preocupados Están preocupados Pero están invirtiendo poco tiempo Porque recuerda que Esta es una sociedad Donde casi siempre ambos padres están trabajando Entonces el tiempo que le dedican a los hijos Muchas veces dicen Ay, yo no le dedico tiempo de cantidad Pero sí calidad Y eso no es posible Tienen que dedicarle tiempo En cantidad también Y el hecho de que la mujer esté trabajando Fuera del hogar Pues le disminuye también La posibilidad de estar más al tanto Más supervisando Pero no podemos generalizar En ningún sentido Lo que sí es que Tenemos una gran población de jóvenes Que están abandonando los estudios Por ejemplo Que abandonan las escuelas a nivel secundario Y abandonan las escuelas Las universidades O sea, cambian mucho de carrera Y en eso van perdiendo ellos el tiempo Y también las familias La economía, el dinero Porque Realmente Trabajo para los jóvenes Hay poco Y del poco trabajo que hay Pues es poco remunerado Tenemos muchos jóvenes Que salen de las universidades Y entonces Lamentablemente No encuentran posiciones De trabajo En su área O tardan mucho tiempo En las universidades Porque tienen que dedicarle Mucho tiempo al trabajo Cuando son trabajadores Y estudiantes a la vez Y nos preguntamos ¿Son estudiantes que trabajan O trabajadores que estudian? Entonces Una pregunta Usted como profesional Doctora Que ha visto muchos casos De diferentes jóvenes Supongo que en el centro de consultorio ¿Cuál es la problemática más común Que usted recibe Que usted ve allá De los jóvenes Lo que se ve a la juventud? La demanda de los padres Tiene que ver con la educación Con el fracaso escolar La demanda de los jóvenes Es los problemas emocionales La tristeza La depresión Los jóvenes se están deprimiendo Y si vemos Hay un círculo vicioso Porque mira La principal causa de muerte De los jóvenes En el mundo Y en nuestro país También son los accidentes De tránsito Y en segundo lugar Muy preocupante Es el suicidio En los jóvenes En tercer lugar La principal causa de muerte Entre las muchachas jóvenes Son las complicaciones Por el embarazo Y el parto En adolescentes Entonces Si te pones a ver Un muchacho que consume alcohol Es el que tiene El accidente de tránsito mortal Para él O para otras personas Un muchacho que está Consumiendo sustancias Es el que Probablemente está depresivo Y probablemente Va a terminar suicidándose O sea La problemática es bien seria Tenemos que comenzar a hacer algo No Y ahora que usted habla De los vicios también Hoy leía yo En el diario libre Que el 26% De los que están Reformándose Bien Tienen caídas Otra vez O sea ¿Cuál es el papel De nosotros Los jóvenes? Porque hay jóvenes Que ya no tenemos El apoyo De nuestros padres Porque han muerto Porque hemos decidido Tomar Libre albedrío Entonces El rol Ahora de los jóvenes ¿Cuál es el punto Que debemos tomar? Y quiero agregar Otra cosa que me preocupa Doctora Y es que Disculpe Tenemos una llamada No No tenemos La llamada Disculpe Sí Vamos a ver Continúe Y es que Los jóvenes ahora Por ejemplo Los lugares de diversión Solamente son Las cabañas O las discotecas Ya nos buscan Nosotras opciones Tú me dices De los drinks O los sitios de apuestas Los lugares Los muchachos Están apostando Mucho En casinos Se pasan el día Si tú te ves Están abiertos Todo el día Y eso Las mismas universidades Que tienen Por ejemplo Colmadones Alrededor Alrededor Es así Es así Y la situación Es muy preocupante Realmente Y estamos hablando De una gran población Porque los jóvenes Que como Tú definías Al principio Son prácticamente Casi la mitad De la población Porque América Latina Es una Es un área joven Del planeta Y nuestro país Es un país Con una base Piramidal Muy amplia Y A diferencia De los países Industrializados Donde viene siendo Tubular Hay casi La misma cantidad O más Viejos Que jóvenes Fíjate Que esta es la población Que debe trabajar Y producir Pero no le vamos A cargar todo el dado A ellos También La generación Que le precede A ellos Como yo te decía Ha empeñado El futuro De ellos Doctor El tiempo es corto Antes que usted se vaya Yo quiero que usted Nos diga a nosotros Los jóvenes Que debemos hacer Ante esta realidad Porque ya es una responsabilidad Nuestra Lo que pasó Los valores que no nos inculcaron Quedan en el pasado ¿Cuál es la alternativa Que nosotros debemos tomar Para cambiar esta historia Que nos afecta A nosotros mismos? Mira Se nos quejan algunas cosas Y tienen que ver Con la comunicación Esto viene siendo casi La generación del Bibi Los muchachos Tienen demasiada información Pero la información Que tienen No le dan Un uso Una utilidad Los profesionales jóvenes Que salen Yo les sugiero Emprender más Por sí mismos Claro Siempre van a tener El apoyo De sus padres Pero a los padres Que no los sigan cargando Tanto a caballito Que les Que les pidan Y que les pongan Con consecuencias Cuando ellos no cumplan Con las tareas Que pasen más tiempo Con sus hijos Que los observen Que se están deprimidos Que les busquen Ayuda profesional Que los acompañemos Bueno doctora Realmente Pablo No Es importante esto Porque Es un tema Que pasaríamos todo el día Claro Realmente tratándolo Así es Y que más Y tu Fuiste al salón Se nota Se nota Se nota Estoy bella La belleza se define En Andrés Pero Gran salón Andrés Está en la plaza Metropolitana En el tercer nivel Eso es En la John F. Kennedy De Ortega y Gasset Es una preocupación A los jóvenes también No La belleza La belleza No pero no se puede perder El glamour No fue como tú Estás bello Muchas gracias Ay Dios mío Y eso que no me bañé También hoy No porque Estaba muy fría El agua Ok Sí Últimamente está muy fría Y los mejores Asesorios Usted le encuentra En Bijú Terno Dominicana Los accesorios Se definen En Bijú Terno Dominicana Mira Estas alajas Que me acompañan En Bijú Terno Dominicana Está en Plaza Central En el primer nivel Y en Megacentro También en el primer nivel Pero lo más importante Todo a 395 Además Rosa Diri Ahora que se ríen Con el baño El lunes pasado El lunes vino la doctora La dermatóloga Dijo que no había que bañarse No Yo digo que el máximo una vez El máximo una vez O sea que ya no nos toca Lo toca a la noche Para la piel Por la gente que lo cogió a pecho aquí Hay gente que lo cogió a pecho Sí Es lamentable De no bañarse Rosa Diri Muchísimas gracias Bueno Gracias a ti Doctora Gracias a usted Quizás en otra ocasión Debíamos tratar este tema Más 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 profundo Porque Es la realidad Que nos acompaña Y debemos como Acompañarnos nosotros de ella Sí Diariamente con estas informaciones Pablo gracias Gracias a ustedes Regresamos después de la pausa